Bueno, estamos con el doctor Conrado Stoll, ya les decía, jefe de neurología del sanatorio Güemes, es experto en accidentes cerebrovasculares. Muchas gracias por haber venido, doctor. ¿Cómo le va? Bien. ¿Se trata esto de un accidente cerebrovascular o no llegó? Dentro de las enfermedades cerebrovasculares, que son enfermedades que afectan las arterias y las venas del cerebro con ya sea taponamiento, falta de irrigación, que sería el infarto, o la ruptura, la salida de sangre al cerebro dentro del cerebro o por fuera del cerebro. En ese sentido, se puede clasificar dentro de enfermedad cerebrovascular. Pero esta es una forma especial en que la sangre, en vez de estar adentro del cerebro, como es más frecuente por causa de hipertensión en general, es sangre que se acumula por sobre el cerebro, literalmente entre el hueso, entre el cráneo y el cerebro. Y por lo tanto, como el cráneo no lo puede empujar, empuja para donde puede esa sangre, si se acumula suficientemente, y empuja el cerebro pudiendo dar síntomas de esa forma. Eso genera que el cuadro no sea tan grave como si ese hematoma estuviese del lado de adentro de esa pared, por ejemplo, de esa membrana. Definitivamente, cuando el hematoma está, digámoslo más fácil, en el cuerpo del cerebro, dentro del cerebro, generalmente son más graves. Generalmente la secuela es mucho mayor y con alta mortalidad, etc., esto es mucho menor. Hay rumores que todavía no son confirmados sobre un posible reingreso de la Presidenta a la Fundación Favaloro. En esa situación, ¿cómo podría evaluarse? En el marco de qué circunstancia, porque imagino que no habría estado previsto este reingreso si no lo hubiesen dejado internada el sábado, ¿verdad? Si bien todavía no es información confirmada, esto quiero aclararlo, es un rumor periodísticamente que se está corriendo. Prefiero, entonces, hipotéticamente, pensemos en un paciente cualquiera que tuviera un hematoma subdural. Cuando se hace el diagnóstico, uno tiene una muy buena idea, en base al tamaño del hematoma y los síntomas, en qué puede pasar con ese hematoma. Por supuesto que hay blanco y negro, como siempre, ¿no? Que sea tan chiquito y asintomático, un hallazgo totalmente casual, porque se le hizo a la persona una resonancia o una tomografía por otra razón. Entonces, ese tan chiquito y sin síntomas, uno sabe que no va a pasar nada, lo controla en unos días y es improbabilísimo que llegue a suceder algo. En el otro extremo, si la persona llega con convulsiones, con una parálisis de un lado del cuerpo, con dolor de cabeza y tiene un tamaño importante el hematoma, uno sabe que tiene que operar. En el medio es difícil, pero ante la duda, y esto de lo de la duda se sabe por el cuadro clínico y por la imagen, en general, en los que uno tiene dudas de que pueden llegar a evolucionar a necesitar una cirugía, uno los deja internados en observación. Daría el alta a una persona que uno esté muy convencido que no va a tener problemas. ¿Y cuál sería la indicación frente al cuadro que se informó oficialmente de reposo de la presidenta? O sea, ¿qué es lo que podría y lo que no podría hacer? Por ejemplo, ¿podría desde la cama, como dijo, por ejemplo, Parrilli gobernar? ¿Podría dar órdenes? ¿Podría dar indicaciones y tomar decisiones aún en un cuadro de reposo físico? De vuelta, teóricamente. Imaginemos a una persona que tiene un hematoma subdural crónico, que quiere decir de varias semanas, en que no tiene síntomas, pero uno quiere cuidarla, por supuesto, para que eso no empeore. Lo que uno le indica es evitar esfuerzos físicos. Uno quiere que siga con una rutina de gimnasio, de bicicleta, de trote, etc. Pero por lo demás, para nada cama. O sea, se ha mezclado un poco en las conversaciones que uno ha escuchado y leído en los medios, lo emocional, lo psicológico, el estrés. Pero la función cognitiva de una persona, la función intelectual, la que uno usa todos los días para las tareas que tenga, o el trabajo, aún de alta demanda, no tendrían que estar relacionados con que esto empeorara o no. O sea, que una persona puede desarrollar sus actividades intelectuales normalmente con un hematoma subdural crónico estable, pequeño, asintomático, sin ningún tipo de problema y de que eso pudiera incidir en que empeorara. Es solamente algo de esfuerzo físico lo que se evitaría. Solo esfuerzo físico. No, entonces, en la cuestión intelectual, porque eso había generado también confusión. Se había hablado de que el diagnóstico requeriría, además, como una especie de tranquilidad, de falta, de necesidad de que no haya un esfuerzo intelectual. De parte de la Presidenta, usted me dice que no es esto estrictamente así, sino que solo es lo físico lo que hay que mantener en reposo. María Julia, hay que ser consistente. Y se puede en medicina. Y ese es el arte también, de dar pronósticos y ser seguro en eso. Pero si la situación, si el hematoma subdural es tan pequeño y asintomático, como para que yo deje a una persona ir a su casa y poder seguirlo quizás en una semana con otra foto a ver cómo sigue, la verdad que yo no tengo que pensar que un esfuerzo intelectual o la actividad intelectual puedan empeorar la situación del paciente. Entonces, soy consistente con las indicaciones que uno le da al paciente. Ahora, vemos pacientes que no están severamente afectados, pero tienen una cefalea que no responde a analgésicos comunes. Entonces, quizás uno lo encuentra en un signo muy sutil de debilidad o se sabe que ha tenido un sueño excesivo en el último tiempo. Y además ve uno un hematoma de un cierto tamaño y sabemos cuál es el mínimo, mediano o más significativo. Y hay una correlación absoluta entre el tamaño del hematoma y los síntomas del paciente. En ese caso, ahí sí, de nuevo, yo diría que ese paciente está internado, está en cama y está cerca del nuestro para evaluarlo regularmente y saber qué hace que repetir una foto rápidamente o si no tuviera que drenar ese hematoma. Pero no hay indicación absoluta de drenarlo siempre. Por eso digo, hubiese sido importante que se diga oficialmente cuál es la medida de ese hematoma, ¿verdad? Para poder saber y tener un cuadro de cuál es la gravedad o no de la lesión. Sí, la gente en general no lo va a saber, pero saca incertidumbre de alguna forma u otra. De hecho, hay países de altos ingresos. Estados Unidos es muy típico. Cada problema que tiene cualquier persona conocida o pública, especialmente el presidente, se relata hasta el más mínimo detalle. Yo estaba justamente haciendo la formación en Estados Unidos en la época del presidente Reagan y cada problema que tuvo, y acuérdese que fue baleado, que tuvo cáncer de colon, tuvo cáncer de piel, cada uno de esos realmente abrumaban con los detalles de hasta los tipos de células que se encontraban y el tratamiento que haría, etcétera, para sacar todo este tipo de discusiones hipotéticas sobre lo que puede o no pasar. Y por último, el comunicado está firmado por la unidad médica presidencial, pero no por la Fundación Favaloro. ¿Qué análisis hace eso? ¿Es corriente? Porque, por ejemplo, cuando la presidenta estuvo internada en el hospital austral, sí, los médicos del hospital austral respaldaban el diagnóstico que era difundido. Siguiendo con el ejemplo de antes, en los Estados Unidos siempre el presidente de la nación se atiende en el mismo hospital con los médicos que estén en ese momento. Que uno sabe que por el criterio de selección, una fuerte meritocracia, son gente muy competente. No puedo opinar, estoy seguro que son médicos competentes los que atienden a la presidenta. ¿Por qué informan algunos y otros no? ¿No el especialista? ¿Por qué puede haber cambiado de centro? Esa es una cosa, por supuesto, que es totalmente ajena a mi conocimiento. Doctor Estor, muchas gracias por haber venido. En un ratito, Felipe Solá, que ya está en los estudios de Infobae TV. Ya viene.